¡Ya va la papá papá! Breves del espectáculo. Bella Porch es la reina mundial indiscutible de TikTok 2020. Hola, les comento que este 2020 la plataforma TikTok tuvo un crecimiento asombroso y mediante su nuevo informe llamado El Año en TikTok Top 100, la popular aplicación informó que fue lo más viral del 2020. En este informe se revela que Bella Porch se coronó como la reina de esta plataforma al ser la creadora del contenido más viral de este año. Con tan solo 19 años, la joven de origen filipino causó sensación y tiene el video más visto en la plataforma, con más de 530 millones de visualizaciones, más de 43,2 millones de me gusta y más de 1,4 millones de comentarios. La clave del éxito de Bella Porch sigue siendo un misterio, ya que en su video solo se le ve sincronizando sus labios mientras niega con la cabeza al ritmo de la canción M to the beat. La joven estrella de TikTok acumula 45,5 millones de seguidores y contando. Su video es objeto de debate y controversia, ya que para muchos es muy común y cuestionan el increíble éxito que ha tenido. El video solo muestra el rostro de Bella cantando y haciendo expresiones divertidas, y aunque la joven es hermosa, hay quienes consideran que hay muchas chicas que son mucho más guapas y que no han obtenido ni de lejos la misma fama. Otro punto que llama mucho la atención es que Bella Porch es relativamente nueva en TikTok. Comenzó a hacer videos apenas desde abril pasado. La joven consiguió hipnotizar a la gente con un solo video, por lo que han surgido toda clase de teorías sobre que Bella Porch habría firmado un pacto con el diablo o que una gran compañía está detrás de su sorprendente éxito. Según los registros de TikTok, Bella obtiene un promedio de un millón de nuevos seguidores por día. Por otro lado, el título de la creadora de contenido más popular de TikTok es la adolescente estadounidense Charlie D'Amelio, quien es la primera persona en tener 100 millones de seguidores en TikTok, quien actualmente ya tiene más de 102 millones de fans, y contando, Charlie D'Amelio tiene 16 años y comenzó a subir videos en julio de 2019. Otro de los videos más populares de TikTok es el video realizado por Nathan Apodaca, quien se hizo viral al aparecer patinando mientras toma un jugo de Ocean Sprite y de fondo suena el tema Dreams de Fleetwood Mac. En tercer lugar se encuentra un video de Will Smith con su versión del desafío Whip It Down. Muchas celebridades se han sumado a la fiebre de TikTok y entre las más populares se encuentra el estadounidense Jason Derulo con 41 millones de seguidores, la multimillonaria Kylie Jenner con 23,5 millones de seguidores y la rapera Lizzo con 11,6 millones de seguidores. ¿Y bien? ¿Qué piensas del éxito de jóvenes como Bella Porch y Charlie D'Amelio en TikTok? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama CardoGamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Rosy García, Lusa Forero, Juan Cailariano, Laura Portocarrero, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.